... Seguimos en miércoles, Ecuador de la Semana, una semana esta que, bueno, lo decíamos al principio, creo que lo decía al principio, nos trae, por un lado, es una antesala de las fiestas de la Asociación de Vecinos, de los auces y de las fiestas de la ELA, la Entidad Local Autónoma Estación Linares Baeza. Ahora mismo, hoy ya están, sobre todo en la estación, pues toda la población ha estado, todas las calles están decoradas, con guinaldas en las calles, bueno, está preciosa. Pues hoy comienzan las fiestas. Y aquí hoy vamos a retomar la tertulia de alcaldes, esa tertulia, pues que trata, primero digo, de la que yo aprendo mucho, con Alfredo Catalán y Juan Lillo, Juan Lillo, Alfredo Catalán, por su experiencia, por su sapiencia, por su sabiduría, y como dice mucha gente en redes sociales, también por la forma de debatir con educación y con moderación. No esperábamos menos. Hace ya un tiempo que no lográbamos reunir a los dos alcaldes y tanto es así que desde que se constituyó formal y oficialmente la nueva corporación no han venido. Ahora es el momento. Tampoco han pasado muchos días desde que ya el equipo de gobierno trabaja en lo suyo, la oposición en lo que le corresponde y una corporación con cuatro años por delante. Alcaldes, Juan, Alfredo, Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Os echaba yo de menos. Os echaba yo de menos. Hay un vacío, hay un pellizco que digo... Por problemas ajenos a nuestra voluntad. Por problemas ajenos a su voluntad, sin problemas. Son muchas competencias también las que ellos tienen. Bueno, ¿cómo estáis asumiendo este inicio de corporación? Los que gobiernan y cómo asumen los que no gobiernan. Pues los que no gobiernan, yo personalmente bien. Yo creo que los resultados electorales fueron claros en cuanto a lo que sería la designación de la alcaldesa, en este caso, de Auxi del Olmo. No hay mayoría absoluta, pero había un resultado claro que, como ocurrió votándose cada cual a sí mismo, pues Auxi ha sido la alcaldesa. La cuestión fundamental es ahora cómo van a enfocar tanto el Gobierno municipal, que ya se ha dado a conocer la lista de las personas que van a encarnar las distintas responsabilidades, las distintas áreas municipales, cómo van a gestionar esa minoría mayoritaria y cómo va a reaccionar la oposición o las distintas oposiciones, que una oposición también muy variopinta, aunque con una preponderancia, evidentemente, del Partido Socialista. Indudablemente, yo creo que lo fundamental, lo respetuoso y lo correcto es que a la corporación, al equipo de Gobierno, se le den como mínimo los 100 días que dais los periodistas, que además, ya lo comentábamos Juan y yo en otra tertulia, ahora con el verano de por medio, pues realmente... Había que alargar eso, ¿no? Bueno, en el por medio no cuenta, ¿no? No, no cuenta, no, pero vamos. Es verdad que... Es un equipo de Gobierno con experiencia, ¿eh? O sea, yo no sé si los 100 días sería hasta excesivo, ¿eh? Le decía yo a la alcaldesa, digo, yo no sé si os corresponde en 100 días, ¿eh? Yo creo que no. Porque ya sabéis dónde estáis. Yo creo que no. Yo creo que la cosa está clara, ¿no? Porque además, el Ayuntamiento de Linares es un callejón sin salida. Estamos en una situación tan alarmante, en muchos sentidos, que lógicamente, con independencia de que haya alguna floritura que se pueda hacer, que se saque alguien de la manga alguna cosa que no estaba prevista, pero las cosas en las que es que actúa son Sota, Caballo y Rey, ¿no? Como ha dicho ahora mismo Alfredo, aunque no hay mayoría absoluta, el número de concejales, el número de concejales permite hacer muchas cosas. Pero no obstante, la alcaldesa lo ha dicho, lo ha manifestado en varias ocasiones y lo sé de buena tinta que está por la labor de escuchar a los demás. Y yo creo que, bueno, ahora lo que se trata es de empezar a funcionar con los presupuestos, liquidar lo que hay de este año, preparar los del año que viene y la alcaldesa va a pedir para hacer tanto el Partido Socialista como a Podemos y a Izquierda Unida y a Vox para ver si metiendo algo que es asumible dentro del programa del PP se pueden hacer unos presupuestos que estén apoyados con la mayoría, ¿no? Y yo creo que en ese sentido... Yo creo que es muy importante, supongo que lo veremos en los próximos días o semanas, si el talante ese que se ha manifestado tanto por el partido de gobierno como los partidos de oposición que todos han estado por lo menos en la toma de posesión estuvieron todos muy abiertos y en las conversaciones que se han mantenido. Y en las conversaciones que se han mantenido. Es muy importante, por ejemplo, la presencia de los grupos de oposición en la Junta de Gobierno Local. Eso fue una anomalía que no debió de ocurrir y yo creo que eso es muy importante porque independientemente de que Juan insiste mucho en la Junta de Portavoces, pero es verdad que el órgano administrativo, la Junta de Portavoces es un órgano político, pero el órgano administrativo donde se ve una gran cantidad de cosas y donde cogen una gran cantidad de información los partidos de oposición, en la Junta de Gobierno Local. Yo creo que si se empieza por ahí dándole presencia, yo creo que se empieza por buen pie. Sí, bueno, eso es fundamental porque además son solamente cuatro grupos los que asisten que es mucho más fácil el diálogo cuando hay siete o ocho personas que muchas veces por atender a lo demás las cosas no se llevan. Juan, es que como hemos impartido de que estuviera la era limpia y se ha quedado la era limpia. Sí, no, no, no. Yo me lamentaba que iba a haber muchos linareses que iban a depositar el voto en personas que se sabían de antemano que no iban a salir, ¿no? Quizás hablábamos de cinco y han quedado cuatro, ¿no? Sí, 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 sí. Yo pensaba en cinco. Hablábamos de cinco. Sí, ¿y también a quién? A Cilu. Yo pensaba que Cilu iba a estar. Sí, nosotros creemos que Cilu o incluso algún otro de los partidos, igual que nos ha sorprendido, por ejemplo, que pensábamos que podía sacar uno, ha sacado dos. Claro, pero es lo que le pasó. Es que el problema, el gran problema, la gran frustración, y yo creo que está Izquierda Unida, que no cerró acuerdos con parte del grupo. Es verdad que cerraron con algunos de los grupos, lo que va a ser la coalición sumar ahora, a nivel nacional, a las Naciones Generales, pero no sumaron con Podemos, con Adelante Andalucía, y la verdad... Sí, pero se ha producido... Mira, Izquierda Unida, con 150 votos más, le hubiera quitado un concejal a la Vox. Sí, pero se ha producido un hecho... Sí, 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 150, 150 votos. Se ha producido un hecho que nos ha comentado... Sí, le faltó Podemos, perdón. Sí, sí. Podemos y Adelante Andalucía, incluso más Adelante Andalucía que Podemos. Sí, pero con Podemos sí. Sí, sí, que hubo conversaciones. Las primeras conversaciones fueron con Podemos. Y Adelante Andalucía... Luego Eros Verde y demás apareció después, pero la primera era con Podemos. Sí, pero Adelante Andalucía ha aparecido aquí, ha quitado una serie de votos y la verdad es que son todos... Yo algunos tengo amistad con algunas de las personas que están allí, muy buena gente, pero que eso no deja de ser una escisión del grupo Matriz Izquierda Unida. Esa es la realidad, ¿no? Y las escisiones es que traen malas consecuencias, sino que no lo digan a nosotros. Se ha vinculado. Que no lo digan a nosotros. Se me dejan datos tan estrechos, ¿no? Porque si 150 te da y te quita, da y quita por otro lado... Bueno, oye, pues... Pero eso es como consecuencia que ha habido dos partidos que han sacado un gran número de votos y ha hecho que los restos... Claro, claro, claro. Eso es que la ley de ONG es así. No sé si es buena o mala, pero es la que hay. Es la que hay y nunca la cambiamos. Porque estamos y luego nunca la cambiamos. Lo que sí ha habido una cosa que no se ha comentado lo suficiente. Yo lo he dicho en alguna ocasión, pero no lo he oído decir por ahí. Pues dilo y quédese tranquilo. No, no, no. Por primera vez en las elecciones municipales el voto conservador, yo es que ya lo de derecha y izquierda me sabe de eso y ya lo de extrema izquierda. Conservador y progresista. Ojo, lo último que ha salido extrema católico, no sé cuánto como... Ah, sí, hay otro término ahora nuevo. Se ha acuñado un término nuevo ahora. Sí, por ahí ahora en la autonomía. Por primera vez las conservadoras han ganado en votos a los liberales, a los progresistas. Vamos a dejar los progresistas. A los progresistas. Sí, ya lo liamos contando. Que los liberales del siglo XIX no se parecían. No, no, no. Ahí no mezclemos. No, no, no. No mezclemos. No, el Partido Popular y Bo han sacado más votos que el resto de todas las organizaciones. Eso es una cosa que no iba a pasar nunca a Linares. Sí. Y que yo lo he dicho, esta es la segunda vez que lo digo, pero por ahí no se ha dicho. No sé si es que la gente no ha hecho las cuentas o no ha analizado bien las cuentas. Y eso es un punto de infusión importante. Sí, eso en el análisis que se ha hecho, yo no sé el análisis que ha hecho Izquierda Unida, no lo conozco. Yo hago el análisis de lo que le ha pasado a Izquierda Unida, por ejemplo, ¿no? Con esa escisión que es adelante Andalucía, pues le ha quitado un concejal, independientemente de Podemos, que siempre ha ido un poco más por libre en Linares, me refiero, ¿eh? En Linares. Sí, no, y ahora, perdona, es un inciso, ese partido de izquierda que ha salido para las elecciones generales, adelante Andalucía. En cada sitio van a estar representados por una de las fuerzas políticas, o sea, que el cabeza de lista a lo mejor es... Ah, bueno, ¿te refieres a sumar? A sumar. Sí, claro, porque hay una coalición, hay una coalición, hay un partido. Pero claro, es que no es lo mismo tener un conclemerado que sea común a todos, que hay gente que va a ser cabeza de lista en Aragón que no tiene que ver nada con lo que va a ser cabeza de lista en Andalucía. Claro, pero fíjate, Juan, yo creo que es un problema que habría que analizarlo despacito, hombre, y con gente de esa ideología política. No sé si la marca va a tirar tanto. Es que la verdad, es que a la izquierda del PSOE desde hace muchísimo tiempo que el PC decidió desaparecer como marca con la marca Izquierda Unida es que no terminan de cuajar ese partido que debería ser. Siempre andan en forma de coalición y eso le da cierta inestabilidad a ese voto y volatilidad también al voto. Eso es lo que he dicho. Otra de las partes del análisis, Juan, es que en las barriadas, en los distritos donde tradicionalmente por ejemplo el PSOE saca más votos ha habido mucha más abstención. En Arrayanes por ejemplo la abstención ha sido altísima. Eso no lo tenemos que pensar, evidentemente. Cada cual tenemos que hacer. Arrayanes y va a ser un feudo social. Claro, 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 claro. Entonces, ¿por qué el voto conservador como dice Juan o de centro derecha, voto conservador en general ha sumado más en votos en Linares por primera vez que el voto progresista, vamos a llamarle? Pues básicamente parece que es la abstención la causa. El análisis de Izquierda Unida, Alfredo, te lo voy a decir yo porque lo dijo aquí la candidata, el Partido Socialista ha de alguna manera ha tapado ha tapado la gestión de gobierno que Izquierda Unida ha hecho en coalición con el PSOE. Se quejaba aquí Laura, decía, digo, bueno, todo el mundo sabéis que somos muy amigos pero cuando llegan las elecciones vamos a ser rivales en la urna. Entonces, ¿qué está pasando ahora? No entiende, bueno, ella piensa que la ciudadanía no ha entendido el trabajo que se ha hecho de Izquierda Unida pero es que el Partido Socialista tampoco ha favorecido esa puesta en valor y esa visibilidad que había que darle. Digo, no, el rival que va a ser tuyo no te va a dar. esa visibilidad hubiera sido de 11 meses. Es que han sido cuatro años. Yo creo que hay que valorar el conjunto porque cuando se está en la oposición las circunstancias son distintas cuando se gobierna. pero claro, se refería a la gestión que Izquierda Unida ha hecho en esos 11 meses que no se ha visto recompensada con la confianza que le debería de dar más gente. pero yo creo que el éxito de los 10 o 11 meses que ha estado la coalición de Izquierda Unida en el gobierno ha sido más voluntarista que efectiva porque no puede ser de otra manera. O sea, que tú mientras te llegas, te sientas, empiezas a probar y se cuajan algunas cosas pues sí que se habrá concretado algunas cosas. Pero la mayoría de las cosas que se han podido realizar o venían ya se pueden haber hecho avanzar si había alguna duda. Se han hecho avanzar bastantes cosas pero vamos, es que además también entraron en julio. Es que volvemos a lo de ahora. Que no ha sido un tiempo suficiente para dejar una marca que pudiera... Yo pienso que lo que es gestión gestión se ha valorado un poquito. ¿Por qué? Porque no ha dado tiempo y porque han primado muchos más otro tipo de conceptos. Y luego hay que tener en cuenta que el que gobierne en la coalición no es el que se pone las medallas. Por mucha fuerza que tenga, lo hemos visto en el gobierno de la nación. Con ese doble gobierno que ha habido o PSOE y el resto de gente que de qué le ha servido o a la izquierda, a la extrema izquierda el estar en el gobierno. De muy poco. Al final salió como el PSOE y la fuerza que está teniendo o la de su mambo es porque está apoyado por el Partido Socialista. Si no, ¿a dónde iban ahí? Si estuviera apoyado estarían dentro... No, no, no. Hombre, es que es una cosa... La marca PSOE no se va a unir. Claro, claro, claro. A una recién nacida marca que lo que hace... Dentro a lo mejor tiene... Hombre, es verdad que en el PSOE se ve con mejores ojos. la coalición que ha formado Yolanda Díaz que... ¿Te llamaba Yolanda Número 2? No, 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 no. Eso es que no es posible si no es del partido. Eso no es posible. Pero ¿se pueden hacer combinaciones? No, no, pero ellos no iban a dejar. Evidentemente, evidentemente, la marca Podemos no encaja tan bien con el PSOE que la marca sumar. Eso es una evidencia. Eso es una evidencia. ¿Pues estoy diciendo que le ha servido de poco a Podemos a tener gobierno? A Pedro Sánchez le iba a quitar el sueño gobernar con Podemos. No encaja tanto que el castor le iba a quitar el sueño. Si no fue así... ¿Cómo que no fue así si estás ahí, Alfredo? Que ahora, a raíz de la entrevista que ella hizo y Frank Zanchez lo matizó. Ha vuelto a salir eso. Dijo que mentira que él no había dicho nunca eso. Pero eso lo matizó muy claro. Él, lo que le quitaba el sueño es lo que pedía el líder de Podemos. ¿Os acordáis? Lo primero que pedía el líder está en la hemeroteca. Pedía el control de la televisión pública. Pedía el CNI. Pedía en la economía. Bueno, eso es lo que le quitaba el sueño. Sí, o sea, que lo mintió. Cambió de opinión. No, 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 no. Eso lo ha matizado muy bien. Eso lo ha matizado muy bien. Y evidentemente no lo concedió. Sí, aquí en Linares el Partido Popular está gobernando en minoría o con mayoría sin inter, llámenlo como quieran. Bueno, aún así, aún así, es sabido, a mí me lo han confirmado desde Vox, pues que ha habido conversaciones para hacer un pacto estable. Vox ha dicho en esas reuniones, que me corrija Juan Lillo, como presidente de honor del Partido Popular de Linares, si es cierto o no, que eso no era gratis. No era gratis. Darle estabilidad firmada al gobierno municipal. No era gratis. Y después de una primera reunión, pues quienes están representando al PP en esa reunión dicen, bueno, quedamos emplazados para otra. Y hay una segunda reunión en la que vuelven a juntarse a todos los agentes y le dicen que no te necesitamos para ser alcalde de Salló. Eso es así, ¿no? Está claro. Eso es así. Hay dos cuestiones... Porque vos pedías, evidentemente pedías concejalía y pedías responsabilidad del gobierno. Vos dijo a ver qué se le podía ofrecer, ¿no? De momento, como estamos en una situación, salvo que vos hubiese sumado sus votos para que hubiese votado el Partido Socialista. No, pero eso no hubiera nace, ¿no? Contato no ha habido como... No, 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 por favor. Pero vuelvo a repetir... Antinatura total, ¿no? Eso hubiese sido, ¿no? Claro. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho al principio de la entrevista, que el partido está abierto a todos. Oye, nosotros hablaremos, la alcaldesa hablará con el concejal portavoz número uno de BOO y qué es lo que quiere usted. Bueno, pues si lo que quiere es alguna cuestión de lo que ellos llevan, como he dicho anteriormente, en sus previsiones de su programa electoral, que sea asequible y que sea posible meterla, si hay alguna... Y con eso llegamos a un acuerdo de que nos apoyen los presupuestos, pues se aprobarán. Vamos también a esperar un poco... Porque es lo que más preocupa, en principio, los presupuestos, ¿verdad? Los presupuestos, los presupuestos. Y hay que... Pero claro, perdóneme, Juan, cuando los presupuestos se pongan, salgan a la luz y se expongan a los votos de los grupos, vos, en este caso, tendrías dos opciones. Votar en contra, con lo que favorecería a una oposición en la que está como grupo principal el PSOE, o abstenerse. Si se abstenen, no pasa nada porque sale adelante. Entonces, el temor, digamos, del Partido Popular puede ser que vos votase en contra de esos presupuestos. No, no que votase en contra, que votase a favor de lo que propusiese el Partido Socialista. A fin y a cabo es lo mismo. En realidad, en realidad el presupuesto... A fin y a cabo es igual. No, 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 es votar en contra de los que presenten el PP. Una cosa es que el Partido Popular va a... El Partido Popular no va a decir este es el presupuesto. Antes de decir presupuesto se va a sentar con los grupos y le va a decir qué queréis vosotros para apoyar esto. Ya sabe el Partido Socialista, porque aquí nadie es tonto, lo sabe, que recuperar la alcaldía de Linares mediante una moción de cesura, salvo catástrofe, es prácticamente imposible. Por tanto, si el Partido Socialista, como me consta por el ofrecimiento que ha hecho con el cabezaderista y antiguo alcalde de Linares, está por la labor, pues vamos a ver, entre todos somos capaces de meter un presupuesto que se adapte a lo que todos piensan. Claro, la cuestión es... esto va a ser la base de aceite. La cuestión es... Es que es la única solución que hay que... Si eso puede ser... Es que la solución que está así. Pero a mí me atorna a costumbre a eso. Lo de la técnica presupuestaria es la siguiente. El partido que gobierna, a través del alcalde, presenta una propuesta. Se debate previamente en la comisión de cuentas, etcétera, etcétera, y de ahí sale una propuesta que pasa a ser informada por el interventor para ver si eso es viable o no es viable. Si económicamente es viable. Claro, porque puede ser que se pongan todos muy de acuerdo los cuatro partidos políticos y que eso sea un tal bodrio del punto de vista de la realidad presupuestaria que diga que no, informe negativo. Entonces, la propuesta esa tiene que ir con informe positivo de la intervención de fondos. El técnico se presupone que tiene que estar ilegal y ya está. Y que tiene que estar equilibrado el presupuesto también y no hay gastos. Lo que tú me puedes decir es que por licencia urbanística si estoy recaudando por ejemplo 500.000 euros por decir una cifra yo voy a recaudar 14 millones de euros y eso como se quisa si la construcción en el área está parada. Eso tiene que ser realista también y está equilibrado. Si en el trabajo en comisión en las propuestas que hagan los distintos grupos se han atendido pues perfectamente puede ser una balsa de aceite y se aprueba un presupuesto por unanimidad o con abstenciones que también es una fórmula con abstenciones que no impiden que se haga el presupuesto. Ahí es donde tiene que estar por parte de la ciudadanía eso lo desea Ahí es donde se va a ver están todos de acuerdo genial Pero Antonio ahí es donde se va a ver las dos grandes voluntades la voluntad de consensuar por parte del equipo de gobierno y la voluntad de apoyar por parte de la oposición de los dos grandes partidos Confía y que va a pasar Es lo que esperamos y lo que deseamos Salvando ese tipo de mensajes se puede presentar que el técnico diga que esto por aquí pero una vez que diga esto va bien si va bien venga lo ponemos estamos de acuerdo vosotros habéis aportado lo que habéis querido lo que ha sido también y esto es de todo La situación de todo el Ayuntamiento de Linares es la óptima que se puede dar sin que sea la absoluta porque la absoluta muchas veces te voy a ofrecer esto pero no te pongas muy cansino porque si no como tenemos y ahora te da la posibilidad la posibilidad de que se puedan meter en el presupuesto algunas cuestiones que no estén aceptadas totalmente por el partido que tiene el poder que es el gobernante pero que oye sean de razón sean de beneficio para el público que hará y que se adapte y eso se firme como ha dicho Alfredo bien apoyando o bien con la atención yo más tengo pero tienes que meter 500.000 euros para la asociación de niños de no sé cuánto o para para alimentar no sé qué o para hacer unas naves industriales lo que sea eso de esa posibilidad ¿por qué? porque se sabe que si no te quedas fuera porque vuelvo a repetir lo que he dicho hace un momento que la situación actual en el Ayuntamiento es muy complicada por como está ahora mismo el número de concejales de que puede haber un cambio hasta de aquí a cuatro años que pueda otra vez a ver salvo una cosa si se lo que hubiera un cabreo muy grande un rebote muy grande que se metiera a la pata pero no lo parece aquí el número de investidura se sabía que iba a ser que iba a ser tranquilo en ese sentido porque todos iban a votar a sí mismos y demás no sé qué opinión os merece también lo que ha pasado en grandes ciudades la capital Jaén por ejemplo que el PSOE ha perdido en la alcaldía Baeza después de ocho años luego la Marín se ha quedado sin alcaldía caso Baeza muy particular porque bueno Jaén merece más y Baeza merece más han dado la alcaldía al Partido Popular Jaén merece más por cierto mañana vamos a conocer en este programa a Jaén merece más a ver quién es Jaén merece más va a estar aquí si no lo recuerdo más es Manuel Barrio Nuevo que es el candidato número uno al Congreso a ver quién es Jaén merece más que dicen que es muy delinario muy delinario también los merece más son de distinta procedencia según la población según el C sí pero Baeza no la Marín sí bueno pero es que el caso de Baeza de los Marín de toda la vida con lo que es Leocadio Marín ha sido Baeza de demás ha perdido la alcaldía quizás pero el caso de Jaén merece más yo no conozco a fondo Jaén merece más no lo sé yo tengo alguna son partidos localistas sí, sí pero que te quiten y te ponen claro, sí, sí que te quiten y te ponen pues el diputado de de Teruel Teruel existe no, no es Teruel existe Teruel existe ha dado juego el diputado ese es el germen de todo este tipo claro, ha dado juego el diputado de todo este tipo de partidos el caso de Baeza es muy diferente ¿por qué? muy diferente hombre pues porque el cabeza de lista es una persona que ha militado en el partido socialista desde su juventud el cabeza de esta de Baeza merece más claro ha sido concejal diputado provincial durante muchos años ¿es un tráfuga total entonces o qué? bueno júguese o un resentido que ha dicho júguese o un resentido ha visto como ha dicho el presidente del gobierno que se puede cambiar dinero júguese sabía sabía que iba a meter júguese la cuñita lo sabía júguese o sea es una persona es una persona que lleva toda su vida en el PSOE muchos años con cargos políticos de dedicación exclusiva en el ayuntamiento en la diputación provincial y en un momento determinado cuando le dicen ya no puedes seguir más ¿quién es ese señor? es que no estaba muy muy pendiente yo de lo que pasaba en Baeza ese resultado pero así ha sido pues ha sido mano derecha de Leocardio Marín secretario general del PSOE yo que buscaba a ese señor a ver quién es vamos yo sí que no Bartolomé ahora te paso su teléfono no Bartolomé que fue diputado fue diputado yo más lo conozco por su función de diputado de diputado provincial cierto Bartolomé eso es un caso yo no conozco a los de Jaén Merez pero lo de Jaén Merez pero lo de Baeza un señor conservador catedrático de universidad bueno a Jaén Merez en Jaén al PSOE al PSOE le faltó darle no sé participaciones ya de lo que hiciese falta porque se empezó con un último año de gobierno se siguió con dos y dicen cuentan que al final hasta se ofrecía la alcaldía cuentan no que lo dijo el alcalde saliente Julio Millán lo ofreció en un último intento tú gobiernas tú gobiernas y yo teniente de alcalde no, no tú gobiernas tú gobiernas ese pleno fue más movidito porque claro Julio Millán eso sí lo vi yo hizo un discurso en el que bueno pues decía a Jaén Merez merece más que explicase a sus votantes por qué no ha querido gobernar ya que el Juan le gusta meter sus pullitas es que hay otra pullita no, es que esa ha sido muy fina hablando de Bartolomé ha dicho es como el presidente de gobierno cambio de opinión no, no, no pero ese no tú sabes que no tú sabes que eso no es un cambio de opinión esto es un cambio de rol y me quedo ahí y me quedo y me prefiero quedarme porque sabes más de lo que cuentas prefiero quedarme te estás callando y te vas a ir con pellizcos me tengo que callar te vas con un pellizco que no te va a dejar vivir me tengo que callar me tengo que cambiar sin motivos aparentes pero si es que es una realidad que el Partido Popular y su líder Núñez Feijó hizo una declaración solemne en Cádiz pidiendo que un compromiso estatal para que gobierne la lista más votada y mira lo que ha pasado en Jaén por ejemplo o en otros sitios lo de la lista más votada volvemos siempre al tema de la ley electoral decimos mucho pero luego no cambiamos nada ese es el grave problema que tienen los partidos políticos en España hay cosas que sabemos que no están funcionando bien que no están funcionando bien y por ejemplo la ley electoral no está funcionando hay que modificarla y el derecho a voto el propio sistema de votación que lo comentamos yo tengo mi certificado digital que es mío intransferible ¿por qué no puedo yo votar dándole a mi botoncito? ahora mismo estamos en un nivel de votación que seguro que seguro nos hemos quedado soletos en muchas cosas y aquí convendría que cuando se hagan estas elecciones generales informe gobierno que informe gobierno cuando pase un añico y esté ya todo el mundo más sereno digamos vamos a sentarnos seriamente vamos a sentarnos seriamente y a ver qué cosas tenemos que cambiar de la administración española que hay muchas cosas que cambiar de la administración española hay dos cuestiones que están mal en la ley electoral primero el reforzamiento del voto de algunas comunidades autónomas con respecto a otras que eso es un agravio que no se puede aguantar más y eso hay que modificarlo se hizo en su momento bien o mal hecho porque había que hacer cosas que luego después no se arreglaron en sucesivas oportunidades que se ha tenido de hacer porque ha habido gobiernos alternativos tanto del PSOE como del Partido Popular o incluso de la UCD pero bueno ahora como algo ha pasado en Nueva Molino pero si estamos en que tenemos que procurar que el voto de los españoles va a ir exactamente igual en todos los sitios que no haya esa prima que tienen en la gente de las provincias vascongadas y toda esa gente yo siempre lo he entendido yo estudié la geografía antigua y por eso lo digo así bueno Pai Vasco Pai Vasco Pai Vasco y otra segunda es que como consecuencia del agobio que tenemos con tantas elecciones pues la gente se acostumbra a no ir a votar y estamos en un nivel de votación del 60% entre el 60 y el 70 eso es preocupante pero más próximos 60 eso es preocupante ahora ya hemos tenido el 57 como ha dicho el 57% hay la posibilidad de que perdona Juan el partido ganador el Linares ha sido una abstención por desgracia por desgracia esa cuestión hay también que tenerla en cuenta para que se le dé por lo menos al 80 o 85% como primero siendo más atractivo en la gente que se presenta y en las propuestas que se hacen pero sobre todo en que haya más facilidad para votar ¿por qué no vale igual un voto en un determinado territorio que en el País Vasco por ejemplo ¿por qué no vale igual un voto? porque Adolfo Suárez le interesó así vamos a ver es un momento en que para contener y luego nadie lo ha querido pero suma uno más uno dos más uno tres más uno cuatro pero para contentar a la gente te digo como hay comunidades con menos extensión pues mire usted en conjunto usted habla del lado que es más grande y es más grande si tiene más en vez de hacer eso pues vamos a primarnos y el voto de los vascos vale un y medio con respecto al diputado el vasco con 0,60 consigue un diputado nosotros tenemos los andaluces que pone uno y los senadores y los senadores los senadores de Soria valen lo mismo que los senadores de Madrid provincia me refiero hay cuatro senadores en Soria y cuatro senadores en Madrid ya como seguís a eso esa cuestión hay sistemas electorales pero son los propios partidos los grandes los que tienen que cambiar eso claro que se tendrían que sentar de aquí un año gane quien gane y decir vamos a resolver todas estas cosas desde siempre y porque no se ha hecho ya porque no la crees cuando son los partidos precisamente porque cuando ganas se te olvida ya está a los dos grandes partidos cuando ganan se les olvida vamos a meternos la mano en el corazón si dependiese de un poder judicial de esto no pero es que son los propios partidos que tienen los que pueden cambiar yo puedo hablar por ejemplo en los años que ha sido su delegado gobernamos con mayoría absoluta se ha gobernado siete años con mayoría absoluta absolutísima y ha habido un montón de cuestiones que Mariano Rajoy no fue capaz de hacer porque quería que estuviese acompañado y respaldado por alguno de los otros partidos y como he dicho el mismo Alfredo pues oye tú tienes la responsabilidad pues tómalo y no se ha hecho y no se ha hecho porque además como se haría con una mayoría minoritaria pues la primera ocasión que hubiese claro el otro lo tumba lo tumba o sea ahí hace falta el concurso de los dos grandes partidos pero si eso no por el tema del partidismo sino porque entre los dos suman esa mayoría súper absoluta para poder cambiar la constitución y poder cambiar y me imagino que por ahí un montón de tertulias también se discutirá y se dirá como lo hemos dicho aquí nosotros porque no vamos a descubrir aquí Alfredo y yo o América América ya se descubrió hace mucho tiempo pero no se oye en los foros nacionales por otras circunstancias pero sí está claro que en España no pesa lo mismo un voto de un andaluz que un vasco y que estamos admitiendo como buena las mayorías que se producen con un 60% de votación y tenemos que ahí procurar hombre no al 100% porque eso ya se sabe que ha votado al 98% y ha ganado el vencedor por el 103% como decir pues no puede ser porque se nos ve la pluma al indio pero lo que sí está claro es que tenemos que procurar que haya un 70% un 80% de votantes para saber qué es lo que se está porque además no sabemos que exactamente aunque sí sea aproximadamente qué personas son las que no votan a lo mejor déjate votar personas con capacidad y con responsabilidad para hacerlo y están metiendo las patas porque el que no vote porque es un infeliz pues bueno oye tiene su perdón pero seguramente hay un núcleo importante de personas preparadas con intereses porque los tienen que no votan y están causando un daño terrible al país fíjate que yo yo siempre lo he manifestado aquí en este en esta tertulia yo soy muy partidario del sistema mayoritario inglés aunque hubiera que corregirlo de alguna manera hizo Michavila lo he referido ya en alguna ocasión Michavila ministro de justicia el hermano del que está ahora el de las encuestas Michavila hizo ya no siendo ministro un estudio de distribución de distritos electorales por sistema mayoritario que repartía a los 350 diputados del congreso en una serie de circunscripciones de unos 100.000 habitantes 100, 100 y algo mil ¿no? eso a qué daría lugar a que tú eliges imaginemos que una circunscripción electoral es Linares y Bailena y Bailena y Bailena y Bailena por las personas cercanas 100, 120.000 150.000 habitantes ahí los candidatos o el candidato del distrito sí que lo conoce y sí que lo votan directamente no vota una lista cerrada es lo que hacen los señores parlamentarios ingleses terminan el jueves por la tarde en el parlamento en Westminster y se van a su distrito tienen ahí una oficinica no tiene que ser nada ampulosa y allí reciben a los vecinos y los vecinos les cuentan sus quejas y si no atiendes al vecino ¿qué pasa? que a la siguiente no te gusta no te gusta y si ese sistema mayoritario hay que corregirlo porque efectivamente los partidos minoritarios también tienen que estar representados corríjase que sistemas electorales hay de muchísimo tipo pero el actual es que ya llevamos 45 años y no lo arreglamos 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 cambiando de asunto que también quiero hablar de ello aquí ayer emitimos una entrevista aquí en este programa que previamente el lunes habíamos hecho después de la reunión que mantuvo con la alcaldesa Ausidio Olmó con el delegado del gobierno de la Junta en Jaén Jesús Estrella y yo le preguntaba en esa entrevista por proyectos que se han quedado en marcha del anterior equipo de gobierno y que iba a pasar ahora bueno que tratamiento también la Junta y me dijo Jesús Estrella y le dije la Junta no tiene conocimiento de ningún proyecto y se ha presentado la posible llegada de una empresa para fabricar los cuadros de bicicleta que iría al Parque Empresaria de Santana la Junta bueno pues tiene algo que ver en el Parque Empresaria de Santana nosotros no tenemos constancia de nada de ello y bueno es que eso como a que os suena a vosotros eso hay una cosa a valores fuera sí pero no tiene ni idea dice de que ni de parque que no se hay las competencias de la Junta ¿cuál sería? el Parque el Parque Comercial el Parque Comercial no tiene idea del Parque Comercial la Junta supongo que alguien le habrá hecho el Parque Comercial lo tuvo que aprobar la Junta sí pero eso son competencias ya competencias exclusivas del Ayuntamiento pero lo que vaya Santana sí tiene que saber algo la Junta el Ayuntamiento es el que lo gestiona la Junta no sabe nada de que ahí se va se pueda plantar una fábrica ¿a que no han visto a los empresarios por allí? según me dijo el señor Estrella no ve la televisión local pero de la Junta no ha ido nadie a esa visita que se han hecho el Parque pero si es que la gestión la tiene delegada el Ayuntamiento ¿no? sí pero que llama la atención que no sepa la Junta nada de eso o llama la atención que el delegado diga eso que no a mí me parece que ha echado balones fuera que no sabe nada de eso me parece que ha echado balones fuera yo no he visto la entrevista yo no la he visto sí se puso ayer en Youtube está colgada lo mismo que dijo que bueno que con respecto a grandes proyectos como puede ser el campo de fútbol o el propio parque empresarial de Santana lo dijo él y lo dijo Ausi no se ha hecho bueno se ha hecho muy poco o incluso nada ¿no? por parte del anterior equipo de gobierno del saliente ¿no? pero me llamó la atención el hecho de eso de que no sabía nada al respecto yo creo que todos sabemos que está adjudicada ya la demolición de la nave esa ¿no? que concurrieron no sé cuántas empresas y que está adjudicada todavía le faltaba algún fleco pero quiero decir que es un trámite administrativo y el proyecto del campo de fútbol se hizo un concurso para redactarlo y hay un equipo que creo que es vasco me parece de la pascongada y de Juan el país vasco de la redacción del proyecto y estará y estará dentro de los plazos supongo porque si no cumplen los plazos el ayuntamiento que es el que adjudica esta obra pues le dirá a usted le quito la adjudicación eso está en marcha lo que pasa es que la noticia de lo que se iba a hacer en la última ya luces de la anterior corporación municipal pues parece que se precisaba más que además me parece correcto y me parece bien que el alcalde y su equipo vayan por delante de la noticia lo hacen de buena fe y de otra manera porque todo el mundo sabe la circunstancia y ahora bueno ya viene el momento en el que en la última fase empezar a poner piedras y por eso hay que poner el dinero y el dinero lo pone el ayuntamiento en la medida que le corresponde de facilitar las labores administrativas y los terrenos en las condiciones económicas que sean ventajosas el particular que pone el dinero y luego después oye si tienen que venir subvenciones tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central ahí es donde tiene que estar el ayuntamiento empujando para que eso no se detenga yo por lo que por lo que tengo entendido el parque comercial es una cosa que está ya en un trámite administrativo que ya son los si no estoy yo mal informado no sé si la licencia de obra estaba ya concedida me parece que sí pues ya lo que tienen que hacer es empezar la obra va despacio ahora llega el verano con una época mala y seguramente eso es un trámite que ya es puramente municipal hasta el mes de septiembre no empezará si está concedida la licencia pues ellos son los que tienen que empezar la obra hasta el mes de septiembre no empezarán la obra pero yo creo que con la independencia de esas tres, cuatro o cinco cosas que no son despreciables que hay que agarrarse a ellas como sea y si al final vienen tres empresas y tres, cuarenta trabajadores o ya cuarenta empleos más que Linares si lo que venga bienvenido eso está claro pero lo que hay que hacer un replantamiento general de lo que va a ser Linares en los próximos 20 años y eso tenemos el Partido Popular el equipo de gobierno tiene bien clara la idea creo que además es coincidente en la inmensa mayoría de los casos con el Partido Socialista seguramente el método no pero sí método matice pero está claro que aquí tenemos que procurar poner a la industria otra vez en funcionamiento previo habrá que hacer seguramente la modificación del plan parcial con objetos de verdad es que tenemos otro problema pendiente y es el P.E.G.O. ahora ya no se llama P.E.G.O. ayer no es P.E.G.O. P.E.G.O. ahora P.E.G.O. eso requiere consenso y actuar ya eso es el primer eso previo la industria pero hay que ver las bases para ver qué se va a hacer definitivamente con el parque industrial de Santana porque aunque le hemos puesto mucha esperanza y se ha trabajado políticamente mucho en esa cuestión habrá que ver si es el sitio para hacer industria y qué tipo de industria y hasta dónde da ese sitio para hacer industria eso hay que verlo oye que nos hemos equivocado pues muy bien habrá que decir nos hemos equivocado todos pero con los 3.000 con los 5.000 con los 30.000 metros de Santana 300.000 no sé así si estoy hablando a los 30.000 los de la nave con eso no tenemos claro que no eso es una banalidad la nave más moderna que haya allí casi con toda seguridad que si se le va a dar cabida a otra industria es muy difícil que venga bien porque a lo mejor la iluminación en vez de estar en el nivel luminoso a 3 metros no está hecha medida lo más fácil ha hecho todo el tema cubierta de una guita transporte pesado transporte pesado ahí me parece que es un disparo eso habrá que verlo y tomar impulso siempre se ha hecho perdona Juan poner bonito y funcional Santana eso no hay administración que soporte eso pero que eso no es el proyecto de futuro de Linares ya pero quiero decir eso no es el futuro industrial de Linares es que no eran tirar naves es decir bueno tira naves tira naves y alisa y luego monta no 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 es que esas naves hay que llevárselas y esa cubierta todo el mundo estamos de acuerdo por supuesto en que hay que recuperar Santana y que el ferrocarril llegue ya de ahí una vez fundamental sin más excusas fundamental y si se han equivocado ahora en el proyecto porque los de Adif dicen que no está bien el proyecto habrá que decirle a los señores que han redactado el proyecto que oye es que no habéis reunido con Adif le pregunté al delegado y echó el balón a Adif porque ahora es Adif quien tiene la responsabilidad quien le ha puesto las pegas según le escuché yo en la rada Adif le ha puesto las pegas a los que han redactado el proyecto pues alguien le tendrá que tirar así de las patillas como nos tiraban los maestros antiguamente a los que han redactado el proyecto y lleváis todo este tiempo redactando el proyecto y no habéis puesto de acuerdo con Adif que es el que os tiene que dar el permiso es como si yo traigo quiero hacer en un solar que tengo aquí llego y me presento con un proyecto para hacer 20 pisos y usted si aquí puede hacer usted tiene más que 3 y la culpa es que me están parando la licencia lo mismo usted es que usted tiene usted que preguntar en el ayuntamiento a ver cuántas plantas le dejamos hacer y esto aquí alguien supongo que tendría que haber preguntado en Adif a ver cómo se hacía la conexión a hacerla a su modo y manera aquí hay que al fin y al cabo son cuatro traviesas más contadas lo que queda que eso es lo que lo que a uno lo que a uno ya le va y le pone a los redactores si es que queda ya nada pero aquí le tendrá que tirar de las patillas a los redactores para sentarlos con Adif digo yo si es que no ha habido un proyecto que más fotos haya generado que ese y la que va y la que va a generar de excepción todavía porque una vez sí porque ahora una vez que consigamos que se haga en la playa de vías que hay que hacer en Madallano para que los trenes entran y salgan y tal que trenes van a entrar a la estación de Madrid pero a la estación de Santana que trenes van a entrar a Santana que van a cargar y descargar en Santana todo lo que se fabrica allí pero que se fabrica allí ahora mismo nada pero es un atractivo para que yo ponga mi empresa ahora mismo ahora mismo las torres de los aerogeneradores lo único que no se puede montar el tren que no se puede montar el tren el problema es que no se puede montar porque son demasiado grandes claro es que hay cosas sí pero sería un atractivo para yo que quiero montar una empresa digo caray que me voy a ahorrar en transporte por carretera un dineral porque me van a meter el vagón hasta la misma pero hay otros proyectos hay otros proyectos antiguos y nuevos hay proyectos antiguos y proyectos nuevos que sí estarían interesados en el tema del carro eso es un asunto que hay que discutir pero ese es uno de los temas el proyecto donde se hace el poliindustria importante no para para tres años para veinte años el segundo la universidad tenemos que coger al magnífico rector de la universidad de Jehen de una oreja y que el pueblo de Linares el ayuntamiento de Linares esté presente en todo y acordar con él no para el año que viene que en doce catorce años la universidad en Linares el campo unicristo de Linares pase de setecientos o setecientos cincuenta alumnos a tres mil no digo ya los cinco mil o seis mil que podía tener si hubiésemos hecho los deberes en su momento pero eso sí esa es una segunda cuestión que hay que hacer pero tercero situar Linares en el mapa Linares tiene que ser centro neurálgico de carretera y ferrocarril para que toda la provincia pase por aquí no podemos desplazar el centro del transporte de Jehen Jehen está fuera de lugar tenemos que estar aquí y en ese asunto tiene que mandar Linares no puede mandar ni Bailén ni Guarromán ni Bailén tenemos que mandar nosotros y eso tenemos que meternos y luego después por añadidura vendrán el resto de cosas de lo cultural de lo social que no lo vamos a abandonar porque ya empezamos con los mantras de que si los derechas o que si los conservadores aquí cuando hay que echar una mano a alguien para que superviva y para que esté en condiciones yo me juego lo que haya que jugarse que nadie puede hacer más que puede hacer un conservador o un progreso luego se nos olvida eso exactamente que el 80% y me quedo corto de la gestión municipal debería salir por unanimidad de todos los grupos políticos y me quedo corto y me quedo corto te voy a decirlo de antes me quedo corto sería lo deseable claro porque al final todos los electores luego el elector decimos hemos acertado más estos me han gustado menos ahora hay un problema que lleva es una carencia que tiene Linares de hace muchísimos años el plan general de ordenación urbana se llamaba antes luego urbanística y ahora municipal el último el último se hizo señor alcalde bueno pero eso fue la adaptación a la nueva ley del suelo claro pero tú hiciste Juan tú hiciste la adaptación a la ley del suelo pero eso viene en el siglo pasado de 1985 publicado en enero del 86 ese es el pegou que hay en Linares en la época de Juan se adapta a la nueva ley del suelo a la carrera y estudia que estar hecho luego se hace una pequeña nueva adaptación y lleva encargado a un equipo 10 o 12 años que ni se le ha terminado de pagar ni lo han terminado de entregar ah que por una cosa por otra no si pero no por falta de dinero que no en vía muerta que no se le ha ocurrido a nadie que había que hacerlo eso en vía muerta un plan porque le metí yo tanta prisa a la adaptación del plan porque llevábamos un señor que iba a montar una industria y decía ¿dónde puedo hacerla? pues el polígono no tenemos polígono industrial es ilegal no mire usted no tenemos tenemos uno que le decimos polígono industrial pero que no está legalizado y todas las naves que hay allí pues mire usted todas las naves están sin licencia de obra y por tanto no tienen licencia de apertura pues mire usted lo siento mucho señor alcalde pero no podemos montar la empresa allí entonces tuvimos caprici corriendo comprar terreno con la inestable colaboración de la Junta de Andalucía y de Paco Vallejo en cuatro días nos dieron los permisos hicimos la contratación hicimos el polígono y hasta inauguramos alguna empresa que le hicieron allí y eso es lo que hay que hacer metro hay metro y metro porque si no la planificación de la ciudad no se puede hacer porque no hay pero el conjunto Antonio el conjunto de la planificación de la ciudad es de los años 80 del siglo pasado claro el conjunto de la planificación sí yo creo que merece ya que se haga un plan de ordenación municipal que se llama como se llame que se llama ahora que sea realista que resuelva los problemas que hay que ahí sigue habiendo muchísimo y que piense en un futuro realista de 20 o 25 años pero realista no con quimeras ni con inventos raros instalaciones deportivas todas las cuestiones que nos han planteado es una vergüenza para los linareses no tener todavía ninguna pista deportiva no tiene salida no tener ninguna pista deportiva con una pista de reglamentaria de atletismo la única que hay en la que hizo Alfredo siendo alcalde es ahí a la del hospital que es una mini pista de 50 metros no tiene más tiene más lo que yo hice fue la del Mariano de la Paz era un terrizo que había allí que se hizo una pista de atletismo de lo que cabía de 250 metros que yo creo que no la han echado ni un no la han bacheado desde entonces yo creo que ni la han bacheado desde entonces hace no mucho tiempo se quería se quería el tatami tatami se llama bueno el caucho o corcho lo que tenga eso se quería cambiar y decía hombre no merece la pena dejamos un proyecto un dinero ahí cuando la pista no vale para nada dejamos un proyecto para un estadio olímpico en donde estaba el antiguo canódromo en el año 99 se dejó hecho en Arrayanes ahí estaba el canódromo ahí fue un proyecto importantísimo nos habían incluso adjudicado para el año 2003 un campeonato de fútbol pero siempre para el alcalde dejaste y eso claro y se dejó todo preparado y luego después no sé por qué cayó en el olvido y no se se toma se retoma ahora que habéis vuelto a poder ya esos campos no sirven ya son anticuados pero Antonio o sea que nosotros cualquier remodelación si es que hay muchas cosas nosotros dejamos hecho por un ingeniero de camino un proyecto de unión desde el final de Arrayanes con la ermita un proyecto pagado hecho tal vez una circunvalación que englobaría lo que Juan luego pensó en el canódromo estará ya en un cajón del archivo histórico claro sí eso es el año 99 ya está activo pasa la etapa y lo que queda ahí un guardado no se retoma había un compromiso había un compromiso del ministerio de la dirección general de deportes para hacer aquello después te daban la subvención la Junta de Andalucía ponía me parece el 20 el Estado la Federación el 30% la Diputación también colaboraba con un 10 o 15% y el resto lo ponía en el Ayuntamiento yo llevaba campos de fútbol pistas deportivas frontón pistas de tenis una cosa magnífica que yo creí que mi sucesor o Juan iba a llevarlo a campo pero que tampoco habría otras cosas más importantes que hacer hay proyectos que espero yo que tengan mejor destino porque está ya proyectado la nueva pista de atletismo en la zona del Zambrana junto con las zonas que son de cesión obligatoria que ahí sí se puede hacer un gran complejo y ya está el tema incluso hay un compromiso de diputación de abonar una parte muchas cosas esas son las cosas que hay que retomar que no se pueden quedar paradas o está diciendo que son las cosas que no se pueden quedar paradas que facilita mucho trabajo con la pista de atletismo que ya seguir con ellas eso estaba en marcha para el Aruz había que moverlo meternos los presupuestos y ya darle la castaña al ministro correspondiente porque no si me refiero a lo que está diciendo la pista que actual no es como aquella que se iba a hacer y con compromiso de diputación de un complejo político y porque hay alguna pista olímpica de 400 metros esta es una pista bueno conocéis el diseño que lo han dicho los técnicos municipales yo creo que ahí solamente se ha hecho el diseño de la pista pero ahí cabe un montón de cosas más diputación diputación ha formalizado esa ayuda porque en un pleno no se ha aprobado el ofrecimiento está hecho de un millón y pico de euros si se lo quito a los bomberos y lo pongo ahí también hay una jugada también hay una serie de una jugada la quito del fondo de diputación a los bomberos y esto es lo mismo que hicieron porque el ayuntamiento deja para la salobreja es exactamente igual es lo mismo hay una cosa hay una cosa este dinero que tú no te lo gastan los bomberos no nos engañemos ese dinero es por los bomberos por los bomberos pero no lo gastamos los bomberos porque a los bomberos ya los dotamos económicamente bien entonces ese dinero es un complemento que le viene para los bomberos y dice bueno pues te lo dejo para esto y te adelanto y te lo han dado 3 años oye pues no es una mala oferta se lo hicieron al ayuntamiento de Jaén y lo aprovecharon también para la instalación ya 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 ¿tenéis las otras partes ya preparadas para completar el montante? ese aspecto no lo tocó a mí Antonio dale los 100 días por favor yo ese aspecto no lo tocó y lo he hecho por bien yo quiero que quede bien claro que mi posición en el partido ha sido echado una mano para ganar las elecciones el ayuntamiento ahora la responsabilidad la tiene la presidenta del partido si me la ha ido en la lista iba de número 25 voy a 25 tenía la testimonial podría haber salido incluso pues si tenemos la testimonial a mí no me vale son 25 son 25 sillones en el ayuntamiento de Linares por eso se hace lista con 25 y tú eras el número 25 imagínate que imagínate que dais el pelotazo y Juan Lillo es concejal ahora de él hace una cosa como ha hecho Cristóbal nunca segunda parte fueron buenas una cosa que ha hecho Cristóbal en la Carolina 16 y concejales 16 ha sacado en la Carolina para que don Ramón ¿de cuánto? de 21 de 21 claro con lo que era Rodamón con lo que era Rodamón con lo que ha pasado en Alcalá también 16 concejales ¿de PP? sí pero ya gobernaba el PP bueno es que los errores políticos también se pagan sin embargo sin embargo hay plazas hay feudas en los que no sois capaces de entrar bueno yo qué sé yo mi responsabilidad como presidente ha sido echado una mano a la presidenta de aquí local y hemos puesto en nuestro granito de arena hemos logrado movilizar mucha gente y ahí están la presidenta se va a ir ¿no? si sale elegida si sale elegida ¿puede compaginar también las dos cosas? sí puedo compaginar pero la idea que tiene ya lo dijo el presidente el otro día que no quiere alcalde es que sea además presidente de diputaciones alcalde alcalde presidente de diputación otra persona que tiene trabajos nosotros en mi partido eso lo tenemos muy claro si sale de senador no sigue de consejo yo cuando era alcalde en el año 96 en las elecciones me propusieron un índice número 2 en las elecciones en el Congreso de los Diputados ¿no? ya José Mariana dijo que el que saliese diputado tenía que dejar la alcaldía o el puesto de diputado yo me llegué ahí porque mi esperanza y mis ilusiones no eran no han sido nunca ser diputado ni senador ni cosas de esas fuera de Linares era Linares y por tanto yo no fui en la lista luego después de aquello 15 o 20 de los alcaldes salieron diputados y se quedaron de diputados y de alcaldes con lo que ni cumplía en la alcaldía ni cumplía como diputado en el Congreso de los cargos dobles que lo dice un servidor que ha sido alcalde de Linares que es una población y aquí está Alfredo que me puede asentir o decir que no llevo razón el alcalde de Linares si los que estuviesen en vez de 24 horas 48 no serían largos Linares es una población que tiene mucho tomate cargos a tiempo parcial en Linares cero si tú te vas tres días a Madrid vas tres días a votar el diputado que se vaya de aquí a Madrid tiene que estar allí para salir a la guguemanda en España y si no para darle la castaña y estar en una moca cojonera con perdón de la audiencia a los ministros que tienen que ver para que se vengan cosas aquí a Linares si no mejor que se quede allí y que no venga esto es lo que hay bastante políticos hay bastante gente hay para que tengamos que tener dos en cargo si Mariola en el puesto que va a Mariola es posible que salga es posible que salga nosotros tenemos la esperanza de que por el sistema que hay tal y conforme están las cosas ahora mismo de aquí a las votaciones pueden cambiar tenemos posibilidades de sacar tres tres senadores va de número dos saldrá casi con toda posibilidad de senador ¿tres senadores? tres senadores un senador voy a sacar es que no sea tres, dos o tres, uno y uno no, vamos a sacar dos, tres vosotros uno esto no es posible por eso la quimiana son cuatro senadores tres el PSOE y el PP uno y Juan sin embargo dice que y Mariola es Aranda el número dos el número uno vale el antiguo alcalde al senado Mariola va en el número dos lo que pasa es que el PP nunca se acaba ya hemos ido varios ya hemos ido varios tenemos tres senadores en dos ocasiones tres vale oye entonces es previsible también que se te pasa confundido hombre tres senadores hemos tenido nosotros tres a la vez tres a la vez hombre sí seguro y nosotros uno solo no sí que sí que no en la elección que sí la última elección oye tenemos tres senadores ahora mismo tres senadores y un tres son cuatro senadores los que se eligen en la elección de Rajoy tuvimos tres senadores con seguridad si es que si la ley sí pero seguro trae uno vosotros habéis tenido varias veces tres siempre 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 bueno la fe lo ha firmado rotundamente vaya a ser uno y el otro no yo digo que te diré que te diré los nombres de los no digo que vaya a sacar que vaya a sacar nosotros yo no quiero llevarle la contraria pero ya cuando ya hablamos de las elecciones de aquí del pueblo habiendo de ser hablando de senadores y de congresistas no he tenido oportunidad yo de hablar con ella pero os llama la atención que por ejemplo en la Urabénja portavoz de igualdad en el congreso por el partido socialista no continúe a mí no me preguntes por eso digo llama la atención os llama la atención olvídate de tu relación con el PSOE te llamaría la atención como ciudadano que no vayan las listas yo es que he estado en una asamblea del PSOE donde se han votado las propuestas ah vale y claro pero esas propuestas salen de una asamblea local claro que salen las propuestas hay propuestas lo que pasa que después en la lista provincial y luego salen propuestas se presentan los candidatos en listas abiertas hombres por un lado y mujeres por otro de forma paritaria y la gente vota los que quiere ah vale en el número máximo de los integrantes de cada candidatura si pero eso se hace en cualquier otra delegación lo hace en todas las agrupaciones locales eso se pasa a un comité de listas a nivel provincial elaboran una propuesta y esa propuesta la aprueba ya definitivamente el comité provincial del partido no obstante eso se manda a madrid y el comité federal lo aprueba o lo cambia anda no sé yo que era un entramado el partido presidencialista teóricamente los nombra como una cosa a nivel nacional los nombra la dirección nacional en madrid pero oye quien conoce a mariola en madrid nadie alguien de aquí tiene que decir en mariola salvo que sea a lo mejor conocen a algunos o alguna persona pero entonces de aquí habrán dicho fulano ceutano y perengano muchos sitios hay que comentar pero es que claro va fulano ¿por qué va? porque ahí no hay aquí no hay tú puedes decir tú puedes llamar a madrid y decirle al secretario o de las listas de madrid oye que yo soy fulano de copa y que tengo interés y díselo al presidente me imagino que lo primero que harán será llamar al presidente provincial esa otra vía oye pues tenés en cuenta este o que hable conmigo sí pero que sí llamó la atención en su momento el hecho de decir hombre porque no ha sido una persona que ha estado en la sombra ocupando un escaño ahí de la agrupación de Linares salieron una serie de nombres votados con el número de votos que tenía cada uno eso se pasa a la comisión provincial junto con la otra 97 agrupaciones eso es lo que digo que era portavoz de igualdad mucha gente decía y yo me regalaba decía bueno pues una mujer que políticamente pues la conozco desde que era chica pues políticamente está subiendo y está creciendo y está creciendo pum y ahí se para de la noche vamos de la noche de la noche a la mañana pues de una de una legislatura a otra pues Laura Bergen ya no iba entonces dice es curioso hay muchos candidatos vamos ha habido muchos diputados y senadores a nivel nacional a nivel de provincia de Jaén que también pues que algunos no repiten Felipe Sicilia tampoco repiten la ley también ha habido cuando se ganan las elecciones y se está en un periodo para ver si repetimos normalmente si los senadores y los diputados han estado en buen funcionamiento pues repiten casi todo y si alguno lo repite es porque ha surgido alguno con fuerza que es conveniente tenerlo porque a fin al ministro o algún director general pero cuando se accede estando fuera del gobierno lógicamente a lo mejor se mantiene uno de los antiguos y se meten dos nuevos en nuestras listas se mantienen de los tres senadores se mantienen dos sale Micaela Navarro y de los diputados de los tres que hay entra se mantiene uno y entran dos candidatos nuevos una de ellas Anacobo también de Linares va de número dos va de número dos que sale ¿no? y sí y en el Senado bueno ya digo una lista rotundamente sí claro las cuentas que ha echado son que el PP va a sacar uno en el Senado en el Senado también va pues una una militante de Linares Carmen Domínguez va como suplente de uno de los senadores ¿qué posibilidades tiene? una suplente ¿qué posibilidades tiene? es difícil pues que renuncie el pero hay una suplente por puesto por número uno o sea si cae por ejemplo por lo que fuese el número dos no le corresponde a Carmen Domínguez ella es suplente de José La Torre es primera suplente de José La Torre si José La Torre deja el puesto ella es la que entra ¿y si deja el puesto el número o la número dos? tiene su suplente tiene su suplente ajá perfecto perfecto ya para terminar Javier Perales diputado ¿eso cómo se elige? bueno los diputados porque ahí no hay listas listas ni nada teóricamente por votación de los concejales del distrito teóricamente pero le corresponde uno al PSOE y otro al PP pero ¿quién lo nombra los presidentes provinciales? los presidentes provinciales o los secretarios generales provinciales en el caso de nuestro presidente en el caso de Linares no en el caso de Linares no lo nombra el presidente provincial ¿en el caso del PP? no en el caso del PSOE del PSOE ¿el secretario general provincial en el caso no nombra y únicamente con el reglamento en la mano lo nombran los concejales del distrito como son distrito único los 12 concejales nuestros entonces ¿quién lo nombra? a Javier Perales lo propone lo nombra los concejales del PSOE a propuesta de la Comisión Ejecutiva del PSOE que lío de Linares no, no, no que lío más grande pero eso ya va en contra del reglamento puede ser no, vamos puede ser porque todavía no sé cómo le corresponde es que en el distrito se aplica proporcionalmente al número de concejales electos sí entonces por el número de concejales electos salvo que el primer partido duplicara en concejales al segundo sí que entonces si serían los dos del primero le corresponde uno a cada uno lo demás es muy complicado ¿el Partido Popular quién va a ser diputado? va a ser el primer teniente de alcalde Enrique Mendoza no, no, no ah, primer teniente de alcalde sí y que el antiguo alcalde Raúl va a ser ¿va a ser diputado bien? va a ser diputado ah ya está nombrado sí, ya está nombrado vale, vale, vale el pleno al día 20 y algo ¿no? vale, vale de la Constitución hay luego la poesía que se reparte mira, en los sitios en los que en el distrito por ejemplo de la Carolina ¿no? ha sido diputado provincial alcalde de Santa Elena que ya no fue alcalde de las anteriores elecciones y está vuelto a perderla me imagino no, no lo sé porque pero me imagino que será Cristóbal ¿Juan se seguía presentando? ¿Juan se seguía presentando? se seguía presentando y perdió por cuatro votos allí ya bueno, ya que me imagino que será Cristóbal de la Carolina que le corresponde porque ya va más rotando o es el de Baños o es el de Guarromán o es hay un acuerdo para que todo todo el mundo esté eso va en el Partido Judicial de la Carolina nosotros pues no recuerdo el nombre una compañera que es concejal de en la zona de la sierra el presidente de uy, ahora no me acuerdo cómo se llama el pueblo del pantano este que hemos hecho que no está todavía agua ¿Pero no he hecho que no tiene agua? ¿Qué? Un pantano que se terminó en el año o el último año yo fui su delegado y también se ha dado agua de río bueno, era diputado provincial y ahora como va en la lista de los senadores de los diputados pues dejará de ser y será otro en la zona no sé si el de Baños o alguien en el caso de la área es sencillísimo porque más partido judicial único no se tienen que poner de acuerdo a los concejales de todo el partido judicial de cada formación a la que le corresponde y si siempre se hace propuesta de nosotros en el partido nuestro el presidente porque el presidente tiene que crear un equipo para la diputación y pedirá un tío que sepa de número otro que sepa de letra y otro que sepa de letra y en el caso de Javier Perales que tenga o no cartera ya es potestad del presidente no se sabe si tendrá responsabilidad o no ya lo que le darán allí claro seguro que tendrá alguna responsabilidad importante bueno hay diputados rasos ¿no? sí dentro de un equipo no va a ser el caso o todos tienen o todos tienen responsabilidad hay diputados rasos hay algunos que están a medio tiempo pero a Javier Perales se le presume que puede llevar una responsabilidad ¿vale? casi seguro en representación va a tener responsabilidad va a tener responsabilidad vale 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 bueno pues ya sabremos ya lo presentaremos en algún momento como diputado del gobierno provincial porque cuando ya le dé Francisco Reyes que va a ser presidente otra vez pues le dé responsabilidad le dé cartera de gobierno señores que como siempre ha sido un placer yo no sé el tiempo que llevamos ¿cuánto llevamos aquí? llevamos ya pues si llevamos toda la tarde esto no tiene fin y ni lo ha sacado un café siquiera y no pues no ahora después ahora después es que hace mucho calor una hora llevamos ¿no? una hora bueno pues cumplimos una hora cumplimos con lo que la gente quiere que dice que se hace cortita a veces la tertulia os dejo porque tendréis cosas que hacer alguna que otra y responsabilidades a las que atender y ocupaciones y demás porque bueno están jubilados pero no lo parece eso está claro pues de jubilar a jubilación más activa no puede ser por una parte y por otra yo tengo más ocupación que cuando estaba trabajando en firme pero bueno pues se aprovechan efectivamente se aprovechan de forma descarada se aprovechan antes de venir para acá he tenido que hacer unas cuantas gestiones claro se aprovechan con el calor que hace como está jubilado como está jubilado pues se aprovechan y luego pues hay responsabilidades que vosotros mismos echáis también no culpemos no culpemos a una parte que tendrá su culpa pero vosotros mismos que os va mucho la marcha también buscáis responsabilidades en muchos ámbitos así que las quejas a mí no me a mí no al maestro almero no me afectan al maestro almero nos vemos antes de las vacaciones dentro de dos semanas y ya nos vamos de vacaciones cuando queráis estamos otra y por la noche tranquilamente vale perfecto pues gracias a ti gracias que bonita es pues sobre todo instructiva una tertulia de esta manera en la que uno escucha y aprende muchísimo le voy a decir algo porque me he dicho tienes que ah bueno dice de zapi de zapi que le digo yo muy rápidamente que es una plataforma propia de petv telecom que usted la puede ver donde como y cuando quiera donde en el sitio en casa de vacaciones cuando esté navegando donde quiera como pues en cualquier dispositivo llámese ipad llámese portátil en el pc en el móvil donde quiera donde quiera en su televisor por supuesto y y quienes la ven pues hasta cuatro usuarios a la vez uno puede ver una cosa otro puede ver otra bueno pues zapi es facilísimo contratarlo en ptv telecom llamando al 1650 simple y llanamente llamando al 1650 eso es zapi televisión de ptv telecom que recientemente era premiada entregaba el alcalde de Málaga ese galardón a la familia carrillo como la mejor empresa familia una empresa que nació pues cuando nació televisión linaria en el año 87 cuando se llevaba lo de las películas de chino y del oeste no había nada que la primera y luego hf y entonces un vídeo comunitario tiene sentido pues ahí nació también el procono en córdoba que es el origen el germen de ptv telecom pues han recibido un premio que se llama empresa y familia la familia carrillo que es quien está en varias generaciones al frente de esta empresa que ahora les ofrece zapi 1650 ponme la farmacia de guardia que nos vamos por si necesitan alguna esto siempre lo dejamos para el final pero no menos importante saber que hoy están esas farmacias de siempre de guardia hasta las 10 de la noche que abrieron en horario ininterrumpido ahora también a las 10 y que se mantienen abiertas aún a esta hora pontón 1 es la farmacia de guardia hoy 24 horas y en plaza de la constitución 3 la que estará mañana jueves que tengan buena tarde ahora viene en un rato el informativo ptv noticias linares volvemos mañana aquí a las 6 adiós a las 9 Gracias por ver el video.